Muy buenas, soy Rocío Marín de entrenadora personal y hoy vamos a entrenar con un fitball. Vamos a trabajar con el fitball, vamos a entrenar glúteos, vamos a trabajar abdomen. Así que va a ser un trabajo súper, súper completo. Pero antes de comenzar la sesión, quiero que si todavía no lo has hecho, que espero que sí, te suscribas a mi canal, le des me gusta, compartas a todo el mundo que puedas para que así el karma, que es la ley de la acción, pueda ayudarte a ti también. Así que nada, sin más, vamos a por la sesión de hoy. Muy buenas, bueno, pues como ya te he dicho en el inicio, vamos a trabajar abdomen, vamos a trabajar glúteos. Va a ser un entrenamiento súper completo que yo sé que te va a encantar y que además lo vas a querer repetir. ¿Cuántas veces a la semana? No, dos, tres veces a la semana, combinando con cualquiera de este, por ejemplo, entrenamiento que te dejo por aquí, porque yo sé que esto va a ser un entrenamiento súper completo cuando fusionas los dos. Así que sin más, vamos a comenzar con un previo calentamiento para la sesión de hoy. Vamos a colocar rodillas en el suelo, antebrazos apoyados y vamos a empezar a calentar nuestra zona central, nuestro core, nuestro abdomen. Lo único que vamos a hacer va a ser echar el peso hacia adelante y hacia atrás y lo vamos a hacer 20 repeticiones. Oye, y una cosa, una cosa. ¿Te acuerdas cuando te digo alguna vez, meto el ombligo dentro y arriba? Seguro que sí. Si no te acuerdas, tienes que ver más vídeos. Si es la primera vez que ves un vídeo mío, tienes que ver más vídeos para que veas qué es meter el ombligo dentro y arriba y puedas proteger esa zona lumbar y esa zona abdominal. Por ejemplo, para que no te pase esto, que se te arquee la columna, que se te arquee la zona lumbar. Es importante proteger. Vamos a hacer cinco más. Vamos a calentar glúteos para poder hacer luego esos ejercicios muy efectivos. Nos vamos a ir hacia adelante en la pelota y ahora cuidado porque hacer el cambio es divertido, pero también un poquito peligroso. Vamos a colocar manitas en el suelo. Vamos a intentar que las piernas se queden en el aire porque lo que vamos a hacer va a ser elevar nuestras piernas y vamos a hacer 20 repeticiones. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Conmigo. Cinco. Eso es. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Calentamos glúteos, pero también está implicada la zona lumbar, porque estamos subiendo las piernas más arriba de nuestra cadera. Últimas. Nunca se trabaja aislado. Si no es con máquina. Así que subo arriba. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Uno. Perfecto. Bajamos. Y vamos a empezar con nuestra zona de core, nuestro abdomen. Apoyamos manitas en la pelota. A mí me gusta entrelazar los deditos de las manos. Es como que tengo un poquito más de sujeción. Y vamos a empezar con las elevaciones de rodilla y elevaciones de culete. Subo y bajo despacio. Vamos a hacer quince. Dos. Cojo aire abajo, exhalo y subo. Eso es. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Y la expulsión te tiene que durar lo que dura la bajada de rodillas. Inspiro. Exhalo. Inspira. Exhala. Conmigo. Inspiro arriba. Uy, ya empieza a hacer calor, ¿eh? Subo arriba. Inspiro. Exhalo. Importante, no echamos el peso de nuestro pecho sobre la pelota, sino que son los antebrazos los que están haciendo fuerza. Arriba. Vamos a hacer las cinco últimas. Y recuerda lo que te he dicho en el inicio. Mete el ombligo dentro y arriba. Conmigo. Tres. Eso es. ¡Wow! Trabajo intenso. Empieza a hacer bastante, bastante calor. ¿Lo sientes? ¿O solo soy yo? ¿Lo sientes, no? Vale, vale, vale. No solo soy yo. Perfecto. Vamos a seguir trabajando esa zona central. Y hace calor, ¿eh? Mucho calor. Vamos a continuar. En vez de elevar ahora el culete y bajar las rodillas, vamos a estirarnos a una plancha. De nuevo, a mí me gusta entrelazar los dedos para poder apoyar. Pero si tú te ves más segura con las manos apoyadas, también lo puedes hacer. Estiramos el culete y arriba una plancha. Y desde aquí, toco con la rodilla derecha, toco con la rodilla izquierda. Un, dos, cuatro, cinco, seis. Mételo en el ombligo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Mételo en el ombligo. Doce. Baja. Eso es. Vamos a hacer cinco más. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ah! Uno. ¡Uh! Y hay que meter mucho ombligo porque si no, te empezará a doler la espalda y hay que proteger metiendo el ombligo. Si ves que notas muchísima molestia en la espalda, baja y lo retomas. ¿Vale? Bajo para hacer un pequeño descanso, para volver a conectar con ese ombligo dentro y arriba y retomo el ejercicio. Es muy importante porque si no, llega un momento que el ombligo desconecta esa activación de faja abdominal y empiezas a sobrecargar espalda. Vamos a repetir los dos. ¡Uh! Respiro. ¿Recuerdas? El culete subía, las rodillas bajaban y luego añadiremos el de rodilla a rodilla. Respiro. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Ok. Vamos, ¿eh? Aquí, sesiones express. Imagínate en las clases online lo divertido que son, que son 40 minutos donde ya los resultados son muy, muy rápidos porque aumentamos el tiempo. Vamos a por el primer ejercicio. Apoyamos manitas, antebrazos y subimos el culete. Uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Perfecto. Seis. Muy bueno. Siete. Recuerda, de estos son quince. Nueve. ¡Wow! ¡Ah! Diez. Nos quedan cinco. Cuatro. Recuerda no echarle el peso sobre la pelota, ¿eh? Para eso tenemos antebrazos y haciendo fuerza también con las escápulas. Dame dos. Dame uno. ¡Wow! ¡Uh! Aumentan las pulsaciones también, ¿eh? Trabajo físico, potente, en el que trabajamos con superficie inestable. Respiro. Y vamos a por esa plancha en la que vamos a tocar rodilla derecha, rodilla izquierda. Apoyamos de nuevo. Estira las piernas y vamos con la rodilla derecha. Tienes, dos, tres, cuatro. Mete el ombligo. Seis, siete, ocho, nueve. Nos quedan diez más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. ¡Uh! Cuatro, tres. Aguanta conmigo. Dos, uno. ¡Wow! ¡Wow! Eso es. Respira. Respira. Bien. Perfecto. Vamos a hacer el cambio. Vamos a trabajar glúteo. Lo vamos a hacer boca arriba. Así que vamos cogiendo posición. Bien. Nos sentamos. Sacamos las piernas hacia adelante. Vamos a apoyar los pies. Y te va a sonar lo que vamos a hacer, que es la flexión de tobillos, que es como si hiciésemos hipopresivos. Brazos a lo largo del cuerpo. Y vamos a elevar el culete. Arriba. Uno. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a hacer veinte. Ocho. Nueve. Diez. Nos quedan diez. Y cuando terminemos la décima, haremos una biserie, que es empalmar un ejercicio más. Dos. Tres. Estamos trabajando glúteo, pero lo tienes que notar también en la parte posterior, la parte de atrás de las piernas. Misquio. Cinco. Cuatro. Eso es. Tres. Dos. Uno más. Nos vamos a quedar arriba. y aquí arriba deslizo las piernas y flexiono. Dos. Tres. Vamos a hacer solo diez. Cuatro. Cinco. ¡Wow! Seis. Siete. Trabajo ya explosivo de isquio. Nueve. Uno más. ¡Uh! ¡Wow! Apoyo los pies. Apoyo las piernas. Nuestro momento. Relax, 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 relax. Relaja un poquito. Eso es. Nos queda una serie más. Veinte repeticiones. Y diez. Deslizo la pelota. Trabajo potente. Ten en cuenta que la parte de isquio, toda la parte posterior, va unida con el glúteo. Por eso es normal que al hacer el puente, que es la elevación de cadera, sientas también la parte de isquio. Es como si le diésemos forma a nuestro glúteo desde la pierna, desde el isquio. Eso es. Vale, apoyamos. Vamos a por esta segunda serie. Guerreras indomables. Uno de los ejercicios más potentes. Sobre todo el último, que es cuando deslizamos la pelota. Pero bueno, aquí estamos. Comenzamos. Arriba. Uno. Dos. Superficie inestable. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Diez. Vamos a intentar no tocar el culete con el suelo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. ¡Wow! Empieza a quemar. Seis. Cinco. Déjamelo en comentarios, ¿eh? Si también te quema a ti. Después. Tres. Dos. ¡Wow! Uno. Estiro y recojo. Uno. ¡Uh! Dos. Que no me bajen el culete. Tres. Cuatro. ¡Wow! Quema, quema, quema. Cinco. Nos quedan cinco. Últimas. Cuatro. Dile a tu mente que cómo puede hacerlo. Si quieres descansar, ¿cómo puede hacerlo? Tres. Dos. Uno. ¡Wow! ¡Wow! Respiro. ¡Wow! Estamos bien. Ok. Vamos a por el último ejercicio. Ya nos vamos a enfocar en la parte inferior del abdomen. Perfecto. Posparto, diástasis abdominal. Este ejercicio no lo vais a poder hacer, pero os voy a dar una opción que es apoyar las piernas y soplar metiendo el ombliguito dentro y arriba a la vez que chafáis las manitas. Bueno, chafáis entre comillas y hacéis fuerza con manos hacia las rodillas y con rodillas hacia manos. ¿Sí? Vamos. Nos vamos. Bajo en tres. En dos. En uno. Y subo. Bajo en tres. En dos. En uno. Protejo el ombligo metiéndolo dentro y arriba. Pero cuidado que esto no es una retroversión. No llevo la pelvis hacia adentro para colocar la zona lumbar apoyada en la colchoneta. No. Esto es mucho más sutil. Vamos mucho más a la musculatura interna. Vamos. Tres. Dos. Uno. Inspiro. Tres. Dos. Uno. Inspiro. Tres. Dos. Uno. Inspiro. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Uno más. Tres. Dos. Uno. Descanso. Wow. Una más nos queda. Y terminamos la sesión de hoy. Sesión express de entrenamiento. Que lo puedes hacer por la mañana, al mediodía, por la tarde. Estas sesiones express no te van a complementar como una sesión larga. Pero sí que te van a servir si hay días que no tienes tiempo de hacer ejercicio o quizás estás empezando. Estas sesiones son perfectas para ti. Sí. Para que nunca te quedes sin entrenar. Aunque sean 10, 15, 20 minutos son perfectas para ti. Pero si quieres resultados un poquito más rápidos, te recomiendo que pinches en el enlace que te dejo ahí arriba para que entres a la plataforma online a entrenar conmigo en directo con sesiones ya largas. Vamos a hacer el último. Pelotita arriba. Inspira y baja en tres, en dos, en uno. Subo. Subo. Tres, dos, uno. 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 Tres, dos, uno. Bien. Tres, dos, uno. Arriba. Tres, dos, uno. Protejo. 3, 2, 1, una más, 3, 2, 1, wow, bien, respiro y aquí te puedes quedar unos minutitos para hacer una recuperación activa, suelta o una recuperación pasiva donde ya se relaja tu cuerpo. Si quieres continuar entrenando, te dejo en el enlace de ahí arriba la sesión que va a complementar esta muchísimo, que va a ser el entrenamiento completo. Enhorabuena, enhorabuena, lo hemos conseguido, sesión completada. Sé que ha sido dura, pero lo has hecho muy bien, así que vamos a continuar. La sesión que viene te va a apasionar, pero antes, si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal porque tengo muchísimas sesiones para ti, muchísimos entrenamientos que te van a encantar y que además no solo te van a encantar, sino que vas a tener muchísimos resultados. Te voy a dejar para que completes esta sesión con una sesión de hipopresivos que te dejo por aquí arriba y que vas a ver que la sesión que acabamos de hacer con Fitban más esta sesión de hipopresivos es un entrenamiento súper completo que además cuando termines, si estás un poquito en una relajación, en una meditación, vas a ver cómo te sienta. Nos vemos en el próximo vídeo, que no se te olvide de dejarme tu comentario. Quiero saber si estás conmigo, si eres una guerrera indomable, si no lo eres y que vamos, ya te digo, a por todas. Un besito. Chau.